Es posible que andando por el campo te encuentres con una rapaz herida, que no vuela o parece necesitar ayuda. Las causas de esta situación pueden ser muy diversas. Lo primero que hay que hacer es ver si necesita ayuda. Cuando ves un pollo de cualquier especie de rapaz en el suelo, es mala señal. Puede que se haya caído del nido antes de estar emplumado, o que esté débil por falta de comida al haber perdido a sus padres, o quizá haya sufrido algún percance. Si es un ejemplar adulto y se deja coger, tiene algún problema. Es entonces cuando hay que echarle una mano para que sobreviva. La excepción son las rapaces nocturnas. Los pollos de búho corretean alrededor del nido antes de poder volar, y se pasean a veces a bastantes metros de él. A veces están en el suelo o en ramas bajas y reclaman alimento a sus padres. No están abandonados. Sus padres siguen llevándoles presas cada noche para que coman. Hay que dejarlos donde están, ya que quienes mejor los criarán son sus padres. No se les debe recoger. Únicamente si están en un lugar peligroso, como por ejemplo cerca de una carretera, o si hay perros o gatos cerca, hay que ponerlos en un sitio alto, lo más cerca posible del lugar donde lo hayas encontrado, y resguardado de los elementos. En una rama, en un alero de un edificio a la sombra, los padres lo encontrarán. Si los padres lo están cuidando, hay que dejarlo donde esté. Si no lo están cuidando, hay que ayudarle. Para saber si se están haciendo cargo de él, basta con alejarse y observar durante un buen rato si se acercan los padres y le traen comida. Se puede volver al cabo de unas horas a ver si sigue ahí y si se acercan los padres. La otra acción que hay es que haya ingerido alimento envenenado, en especial algún topillo que haya comido veneno. En estos casos están débiles y no intentan huir. Finalmente, hay que tener en cuenta que algunas rapaces diurnas anidan en el suelo. Son los aguiluchos, el aguilucho cenizo, Circus pigargus, o el aguilucho pálido, Circus cyaneus. Es posible que encuentres en el suelo un pollo que está aprendiendo a volar. Si los padres lo están cebando, déjalo. Basta con alejarlo unos metros de carreteras y sitios peligrosos. Estamos viendo unas fotos de un pollo de aguilucho cenizo. En cualquier caso, si tienes dudas sobre cómo proceder, lo mejor es llamar a las autoridades competentes y preguntar. En España hay varios teléfonos. El teléfono de emergencias 112, los agentes de medio ambiente de cada comunidad autónoma, o el servicio de protección de la naturaleza de la Guardia Civil. También se puede llamar directamente a un centro de recuperación de animales silvestres. Si finalmente hay que coger el aguilucho, hay que hacerlo de la siguiente manera. Para cogerlo hay que taparle la cabeza con una tela. Puede ser un trapo, una chaqueta, una camiseta, una sábana o lo que tengas más a mano. Acércate lentamente y sin hacer aspavientos ni bocear. Importante, se tapa primero la cabeza y el animal se quedará tranquilo. Al taparle los ojos se tranquiliza y te proteges del pico. Luego le tapas las garras y así no te hace daño. Si tienes gafas o guantes te los puedes poner por precaución. Después le pliegas las alas con delicadeza, aunque seguramente las plegará él solo al taparle la cabeza. Se mete en una caja de cartón con agujeros para que respire y se deja en una sala sin ruido ni gente, a una temperatura adecuada y si es posible en penumbra. Nuestra presencia les aterra y angustia. Es muy malo para ellos. No se han de meter en una jaula, pues se hacen daño y se destroza en el plumaje. En el caso de alas rotas o patas rotas hay que tener cuidado con no rotarlas para que no se se partan del todo. Como regla general no hay que darles ni agua ni comida. No se les debe forzar a comer. En muchas ocasiones no deben comer hasta pasados unos días a causa de la deshidratación y si lo hicieran morirían. Le puedes dejar trozos de carne cerca por si los quiere, en el caso de que la lesión no sea una deshidratación sino por ejemplo un traumatismo. Jamás se les fuerza a beber, pues les introduciríamos agua en los pulmones. Jamás hay que darle leche. Las aves no pueden digerir la leche y les puede provocar la muerte en unas horas, aunque al principio pueda parecer que les ha sentado bien. En el caso de algunos pollos en verano, puede ser recomendable darles un poco de agua, ya que en esta época se deshidratan con facilidad. De todas formas, antes de darles agua o comida es mejor preguntar. No hay que intentar curar al ave, ni aplicarle productos ni dañar su plumaje. El ave irá a un centro de recuperación de fauna. Allí le examinarán, le curarán y si es posible finalmente le soltarán en su hábitat. Se les suele poner en libertad donde se les ha encontrado. El objetivo final es conseguir que vuelvan a la naturaleza. Para ello, no deben tener mucho contacto con humanos o animales domésticos. Tienen que temer a los humanos y saber valerse por sí mismos. Si el ejemplar no es apto para sobrevivir en el campo, por ejemplo, porque no puede volar, puede servir de nodriza para otras aves o emplearse para educación ambiental u otros fines. A veces, los ejemplares irrecuperables se utilizan como nodrizas. Se les utiliza para ayudar en la crianza de pollos huérfanos y jóvenes de su misma especie. De esta forma, el desarrollo de los pollos es más parecido al que tendrían en la naturaleza. Así aumentan las posibilidades de que sobreviven en libertad. Si el animal es completamente recuperable, morirá o será sacrificado. Si el animal hallado en el campo está muerto, no hay que tocar nada. Hay que dar aviso a la autoridad competente. Si son muchos los individuos muertos, podrían haber sido envenenados. Al ser prueba de un posible delito, ha de ser recogido por un agente de la autoridad. No hay que tocar nada, pues podrían quedar invalidadas las pruebas en el posterior proceso judicial. No se debe alterar ni el cadáver ni el entorno donde se ha encontrado. Se ha de garantizar la cadena de custodia y que se sigue todo el procedimiento escrupulosamente. Es importante dar aviso de los cadáveres que se encuentren, ya que así se pueden determinar y corregir las causas que provocaron el fallecimiento del animal. Como por ejemplo, la corrección de tendidos eléctricos peligrosos. En el caso de veneno, si encuentras un animal o cebo envenenado en el campo, es importante que no toques nada. Hay que llamar a los teléfonos habilitados para ello. Revisar la zona para ver si existen más cadáveres o cebos con veneno. Es recomendable realizar fotografías de la zona y del cadáver. Algunas especies, como el milano real, están en peligro de extinción a causa del veneno. Esta es una hembra de aguilucho lagunero que encontré en un coto de caza en un páramo de castilla. No podía volar y se veía que tenía el ala mal. Después supe que la causa de su estado fue que un individuo le disparó con una escopeta de perdigones. Fue entregada a los agentes de medio ambiente. Todos los años llegan a los centros de recuperación de animales salvajes decenas de ejemplares de especies no cinegéticas con perdigones en el cuerpo. Es abrirse la veda y empezar a caer. Hacer daño, molestar o matar a especies protegidas, además de un acto despreciable, es un delito. undergraduado, volumen, de palmo, de palmo, de palmo yás, alcald comunes en las coto de las letras y desvieles y a las flores. Y el caribe de laichas y apretras. El caribe de la acer y desvieles. El caribe de la acer. El caribe de la acer. El caribe de la acer.